Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros legisladores. Hay dos posiciones en este momento en materia laboral. Quienes quieren volver al pasado, a la flexibilización laboral, y quienes nos sostenemos, y ya les voy a comprobar, y que nos sostenemos que la rigidez laboral ha sido un camino para el desarrollo de nuestro país. Para el desarrollo de nuestro país. Y partamos del seguro de desempleo, que no es nuevo. Y que, lamento mucho, la asambleísta TAC le decía que nadie ha pedido, no sé en qué mundo vive, pero desde el 2000 hay una corriente internacional a nivel mundial de ir generando estos mecanismos de protección. Y creo que es importante plantear, nosotros por qué planteamos este mecanismo de protección. 3.487.000 ecuatorianos tienen empleo en este momento. En el 2015 terminamos el año, 58.000 ecuatorianos perdieron su empleo de relación de dependencia. Y 22.000 ecuatorianos de empleo inadecuado perdieron sus ingresos. Total, 80.000 ecuatorianos dejaron de percibir por lo menos el salario básico unificado. Solo para los quienes ven fantasmas donde no hay y tienen miedo a enfrentar este momento pensando en las elecciones, se le ocurre achivar. A nosotros sí nos duele haber creado tantos empleos de ahora 58.000 estén fuera de un trabajo, 58.000 ecuatorianos que han dejado de percibir su salario. Y estamos planteando un mecanismo que recomienda la OIT. Un mecanismo que está regulado en la Constitución de acuerdo al artículo 369. Hay 11 prestaciones que manifiestan. La seguridad social no solo es salud, pensiones, también es seguro de desempleo. O acaso nos olvidamos de la declaración de Filadelfia, el convenio de 1952, o el convenio de la resolución del 2011, la del 2012. Ahí se plantea la necesidad, la necesidad de generar estos mecanismos de protección para enfrentar contingencias. El problema no solo es del Ecuador, es del mundo. El 70% de los trabajadores en el mundo no tienen esta protección. Solo 73 países en el mundo tienen mecanismos de protección. De los 198 países que son parte de la OIT, estos 73 países son los que han generado mecanismos de protección que ha permitido no solo que en tiempos de contingencia pueda tener ingresos suficientes el trabajador para tranquilamente buscar un trabajo y no caer en la precarización, sino que ha ayudado a dinamizar la economía. El 86% de los trabajadores que no tienen relaciones de dependencia no tienen ninguna protección. Por lo tanto, el seguro de desempleo que hoy estamos tratando es una parte pequeñita de todas las prestaciones que los organismos internacionales plantean. Es una parte, porque nos falta todavía recorrer para consolidar el ideal de la seguridad social. Aquí en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, claro que hay una diferencia. El 80% de países de Europa, de los estados del norte, tienen seguro de protección. En Latinoamérica, apenas del 40% de los países tienen esta protección. Y los jóvenes, solo 16 países en el mundo tienen un seguro de desempleo directamente para los jóvenes. En Latinoamérica, ningún país tiene un incentivo directo, peor, un mecanismo de protección. Por eso se hace necesario que pensemos en el seguro de desempleo. Y creo que, Luis Fernando, la cesantía es un seguro que es parte de los trabajadores y está ahí, y va a seguir. Si ustedes leen, ya el informe para segundo debate está independientemente de los fondos, porque recordarán que estamos hablando del seguro de cesantía. ¿Quién administra el seguro de cesantía? Es el fondo de cesantía. Y estamos generando una nueva prestación para enfrentar contingencias, que es el seguro de desempleo, que también será administrado por un fondo solidario y por las cuentas individuales. Estos 5 mil millones de dólares que existen en el seguro de cesantía, de esos 5 mil, 2 mil millones están como garantía de los créditos quirografarios. Esos seguirán teniendo rentabilidad, seguirán teniendo intereses y seguirán estando en las cuentas de los trabajadores de 2 millones 600 mil ecuatorianos que aportamos, que fundeamos el seguro de cesantía. Lo que estamos planteando es una prestación más, por supuesto, con actitudes como de algunos, por supuesto que quieren que desaparezca la cesantía, o no se genere el seguro de desempleo como este mecanismo de protección a futuro. Ojalá nadie de aquí sufra y mañana se quede desempleado. Ojalá. Esta decisión no sólo nos permite enfrentar la coyuntura, sino enfrentar el futuro, sobre todo para las futuras generaciones. El seguro de desempleo es una necesidad que tiene no sólo Ecuador, sino todos los trabajadores del mundo. Y es un mandato, por lo tanto la Asamblea Nacional tiene que actuar en función de eso. Todos los que participaron la semana anterior, desde centrales sindicales, gremios empresariales, estudiosos de la materia, nadie se ha puesto en la necesidad de crear el seguro de desempleo. Hay diferencias sobre el modelo. Estamos abiertos a discutir un modelo. Estamos abiertos a poder en conjunto determinar cómo financiamos un seguro de desempleo que hoy más que nunca se hace una necesidad urgente. En esa medida se ha planteado la participación del Estado, por supuesto. Estamos nosotros trasladando la misma figura del régimen solidario de cesantía al régimen solidario del seguro de desempleo. Por supuesto que garantiza sostenibilidad de un sistema cuando existe la participación de los trabajadores, la participación de los empleadores, como también la participación del Estado. Sólo en Brasil, de los países que existe el seguro de desempleo, que es Venezuela, Uruguay, Chile y ahora Ecuador. Sólo Brasil no tiene la participación de los trabajadores, pero tiene una participación, existe un impuesto. Ya me imagino cuando decidamos ponerle un impuesto para financiar el seguro de desempleo, cómo van a actuar, cómo ahora ahí sí van a defender los intereses de los que tienen que pagar y no de los trabajadores. Les reto, hagamos el modelo de Brasil, hagamos el modelo de Brasil que nos permita a través de un impuesto poder financiar el seguro de desempleo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Con coherencia. Miren, creo que es importante además señalar que este sistema que estamos planteando, por supuesto que hay un estudio hasta el 2041, inclusive, de acuerdo a la información del Consejo Directivo, si las condiciones a nivel mundial se agudizan, existe el 15% de desempleo en el Ecuador, que es un escenario bien hipotético, el seguro de desempleo podría cubrir eso. Hasta con esas variables se está planteando. Pero estoy seguro que no va a haber voluntad política, que no va a haber voluntad política para apoyar, porque para la oposición quedarse en el confort y decir no a todo es lo más fácil, es lo más rentable frente a la coyuntura electoral. Pero la historia les juzgará, la historia les juzgará, y ahí veremos quién realmente está trabajando en función de los miles, miles de ecuatorianos que quieren esta protección. En el tema juvenil yo creo que también es necesario que sumemos voces y fuerzas para generar un incentivo como el que estamos planteando, un subsidio. Voy terminando, compañera presidenta, muchas gracias. Un subsidio que nos permita generar el primer empleo. La pasantía es para vincular al joven en el mundo laboral. Las prácticas preprofesionales para mejorar sus capacidades, sus conocimientos. Y queremos llegar al primer empleo con un incentivo directo. Ojalá, de esos 358 mil ecuatorianos que no tienen empleo, 141 mil jóvenes no tienen empleo. Nosotros con esta medida queremos reconocer, valorar el esfuerzo del sector privado que genere empleo para este sector de la economía activa de nuestro país. Solo con mente abierta, solo con ideas, ideas nuevas, ideas frescas, nos van a permitir enfrentar esta coyuntura. Todos tenemos el deber, todos tenemos el deber de cambiar la historia de esta coyuntura, pero con voluntad política, con coherencia. Cuidado, decía el día sábado un presidente de Caribe en el homenaje al comandante Chávez. No solo que algunos ciudadanos de la oposición están contentos en el confort, sino que este confort le está haciendo que el estado de su cerebro no produzca iniciativas nuevas para enfrentar en beneficio de los más necesitados. Muchas gracias, compañera Presidenta.